Padre como de costumbre Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Refudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en clamar, que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven y en cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es tu feliz Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Refudiarte en un mundo de amor inventado por mí No era caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven y en cantar y en vivir Amor Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en amar En vivir En ser joven y reír Baby Quiero No te olvides de mí Please Que hay de mal en sentir Que hay de mal en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de mal en amar Que hay de mal en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en quererte como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven y cantar Y es vivir Amor 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 Gracias.